Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir, mi forma de reír y ya está, mi forma de llorar. Solo tú, solo tú que conoces mi forma de pensar, mi forma de llorar, tú eres la persona que me hace sonreír, hasta mi corazón palpita de pensar en ti. Cuando te veo me hace sonreír, no sé qué haría sin ti, siempre estarás allí en mi mente. Solo tú, solo tú que conoces mi forma de pensar, mi forma de reír, hasta mi forma de llorar. A veces pienso en los momentos que vivimos, nunca te olvidaré, siempre estarás en mi corazón y en mi mente. A veces cuando no te veo, no sé qué hacer, me muero de las ganas de ver tu carita angelical. Solo tú eres el amor de mi corazón, solo tú, solo tú que conoces mi forma de pensar, hasta mi forma de reír. Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir, mi forma de reír y ya está, mi forma de llorar.